Mira, Ramos Mejía, el robo de todos los días, un robo de un vehículo. Pero acá parece, Nacho, que dentro del vehículo a esta gente le han llevado un documento muy importante. Creo que es la escritura de su propia casa, contanos. Ahí retomamos el contacto, porque aparentemente cuando le roban el vehículo por alguna razón, no sé si estaban haciendo algún trámite, porque no es habitual que alguien lleve la escritura de su casa dentro del auto, cuando los delincuentes se llevan el auto con la escritura dentro, entonces para esta gente todavía es un trastorno mayor pensar en que aparezca el auto y también que aparezca la documentación. Ahí es el momento en el que los delincuentes la abordan, es una mujer, ese auto rojo. Ahí está, ahí está la señora, primero le sacan la cartera, ¿no? Exactamente, pero a ver, Ramos Mejía ha partido de la matanza. Ayer estuvimos también en Isidro Casanova, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Hablando con Walter, un señor al que le habían robado dos. Sí, le habían robado a él, al vecino de enfrente, al de al lado, al de la vuelta. Acá es lo mismo. Y habíamos estado también a Matanza mostrando la situación donde a una mujer le querían robar la Foreco Sport Blanca, en Paso y Pelegrín, en Lomba del Mirador, y tenía a la chiquita. Bueno, tengamos en cuenta esto, 78.000 vehículos por año se robaron en 2022 en la Argentina. Este es el claro ejemplo, y ayer lo decía Walter, lo comentaba diciendo que no hay todavía, nunca aparecieron los coches que le robaron a él. No, no, no. Y en este caso, el delincuente es posible que lo haya usado para robar este auto, para seguir haciendo un rey delictivo, o directamente para entregarlo en algún desarmadero. Me parece que este auto debería aparecer, teniendo en cuenta que por el modelo tiene que tener localizador, y aparte, la impunidad. A mí no deja de sorprenderme esto que estamos viendo. Sí, a plena luz del día, cara descubierta, con cámaras de seguridad. Y la sensación de abandono que tienen los vecinos. Totalmente. Ahora, te consulto algo que siempre es mi duda. Viste cuando dicen no encuentran los vehículos, evidentemente nadie se esmera demasiado en encontrarlos, pero ¿es muy costoso armar un sistema de anillos de seguridad, de vigilancia, donde necesariamente aparezcan las patentes denunciadas? No es costoso, y además teniendo en cuenta que los vecinos de la Mataza pagan una tasa de seguridad. El tema es... Igual, ¿funciona bien ese sistema? Porque viste que el anillo ese digital, por ejemplo, en Capital, está, que lee la patente. ¿Ese sistema permitió detectar, detener? Sí. ¿Sí? Es efectivo. Sí, es efectivo. Porque además de alerta en tiempo real, si el lector de patente detecta un número de dominio que tiene el pedido de secuestro, automáticamente se acciona la alarma y van a perseguirlo. Comienza un seguimiento en vivo. Y eso está funcionando bien en los distritos donde... Está funcionando, donde efectivamente está bien coordinada la cuestión. Pero yo no tengo noticias, por ejemplo, en el Conurbano. Y además hay lectores, en el Conurbano, me pasó a mí, ver lectores de patente que no funcionan. Que no funcionan, claro. Que están instalados y están de adorno. Ahora, ¿viste que las cámaras de fotomultas funcionan siempre? Sí, sí, y sobre todo en la Matanza. Sí. Donde ocurrió esto. Insisto con este detalle. La policía hace tiempo, o el Estado, le entregó la calle a los delincuentes. Porque si no, esto no debería estar ocurriendo. Con total impunidad, la amenaza en la puerta de la casa. Y lo que ustedes marcaban, la doble angustia del auto y también de la escritura, ¿no? El incordio de la escritura, que además hay que pagarla cuando... Claro, claro. Bueno, ahí está Nacho. Ya contactamos con él. Creo, Nacho, que estás con la víctima, con esta mujer que veíamos a la que, bueno, le decían afuera, le sacaban la cartera, se le metían en el auto y se lo robaban. ¿Estás con ella? Sí, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Ya en el piso ya es Gabriela, ¿sí? Ella venía manejando el auto, hizo lo que hace siempre, ¿sí? Ayer, 10 de la mañana, ¿eh? No es un horario marginal ni nada. De hecho, ayer fue un día precioso, muy despejado, con lo cual a uno le resulta raro que le salgan a robar esa hora y uno está confiado, ¿no? Vos bajabas del auto, ¿no, Gabriela? Sí, exactamente. ¿De dónde venías? Venía de San Justo, que es una localidad cercana de acá, de Ramos, de hacer unos trámites. Yo llego con mi auto, estaciono normalmente donde estaciono cerca, es de siempre, que es en frente, adelante de mi casa. Y no hice más que abrir la puerta, bajarme con la cartera colgada y al segundo ya tenía una persona delante mío diciéndome, dame las llaves que te quemo, dame las llaves que te quemo. Tenía un arma, me quedé paralizada, me sacó la cartera, se metió al auto y se fue con todo, absolutamente. ¿Estaba solo? Estaba solo, eso es lo que yo vi, pero después por lo que pudimos constatar con cámaras de la zona, había un auto que fue el que lo trajo, que estaba estacionado, cuando me vieron llegar, el auto se movió, avanzó unos metros por la calle que corta a la mía y él se bajó del auto. Una tarea de inteligencia importante, ¿no? Te pregunto esto y te paso con Debra y con Marina. Vos decís que te estaban esperando a vos o estaban esperando a alguien que esté despistado quizás. Para mí estaban esperando a alguien porque la verdad que yo no he visto días anteriores que a gente por ahí extraña. El auto ese que vimos no lo había visto en otra oportunidad. Yo creo que estaban a la caza y a la pesca de alguien y bueno, caí yo, soy una víctima más de la inseguridad que se vive día a día en el país. Gabriela, ¿el tipo te saca la cartera como si nada también? ¿Te dice me llevo todo? Sí. No me dijo me llevo todo, pero me agarró la cartera con violencia, se subió al auto y se fue. La verdad que yo no atiné a hacer nada porque yo tengo un nene chiquito, se me cruzó por la cabeza mi nene. Digo, no me voy a estar haciendo la héroe en esta situación, es un auto, son cosas reemplazables. Uno lo que dice hoy en día es, es todo reemplazable, la vida vale más que cualquiera de esas cosas. Y la verdad que tengo que agradecer que puedo contar esta situación y no me ha pasado nada más violento, porque uno día a día está escuchando casos de gente que pierde la vida en una circunstancia similar. O por mucho menos, Gabriela. De hecho, buena ayer me... Por mucho menos, por un par de zapatillas, por un celular. Ahora, ¿del auto sabés algo? La verdad que todavía no tuvimos noticias, nosotros hicimos la denuncia en la comisaría hicimos la denuncia en el seguro, ayer se acercó un móvil policial que supuestamente es el jefe de calles de acá de Ramos, nos dijeron que se iba a iniciar una investigación junto con la fiscalía, yo la verdad espero que para algo sirva, realmente nosotros decíamos que la camioneta parezca, yo tengo un nene con autismo al cual llevo a sus terapias, la camioneta la uso muchísimo. Hoy en día cuento con un auto que me prestó mi mamá, agradezco a todos nuestros amigos, familiares, conocidos, que se solidarizaron con nosotros, empezaron a difundir esto que había sucedido, a ver si realmente la camioneta aparece, pero bueno, la verdad que es una situación que yo creo que no se puede más vivir así, no podés salir a la calle, no sabés si vas a volver, no sabés si vas a quedarte con tus cosas, que tanto esfuerzo, tanto trabajo te costaron conseguir, es indignante la verdad, lo que yo siento es eso. Claro, y la escritura que tenías ahí. Ramos Mejía, sí, la escritura es lo más engorroso, porque bueno, justo había ido a hacer un trámite con eso y cuando agarran la cartera, agarró todo, se llevó la escritura, se llevó la billetera con tarjetas de crédito, DNI, registro, se llevó el celular, todo lo que tenía en la cartera se lo llevó, yo tampoco atiné a decirle, pará, déjame sacar algo, porque la verdad que estaba tan asustada que no quise ni interactuar con esta persona, está en las cámaras, figura él, a mí ayer me preguntaron en la comisaría si yo estaba dispuesta a hacer, llegaba al caso una rueda de reconocimiento, yo me acuerdo patente su cara, le pido que si está mirando por lo menos me devuelva la escritura, entiendo que ya no debe estar, la escritura ya la en haber tirado, pero bueno, la verdad que fue un hecho totalmente desafortunado, soy como dije, una más de toda esta inseguridad que se está viviendo día a día en el país, particularmente en Ramos, yo me atrevo a decir que es una zona liberada, le pido al intendente de Fernando Espinoza, reelecto, a ver si puede hacer algo con la seguridad de los vecinos de Ramos Mejía, porque yo no soy la única que sufrió un hecho delictivo, todo el día estamos, todos los días estamos escuchando que a gente les roba el auto, se le meten en la casa, los apuntan con un arma, eso no es vida, no es vida la verdad. Totalmente, Gabriela, perfecto lo que transmitís, el mensaje, nada más para agregar, tenés razón, toda la razón. Esperamos que, bueno, si tiran el documento y alguien lo ve, una escritura, supongo que estará tu nombre o alguna identificación, alguna dirección ahí, qué sé yo, por ahí, esos misterios, viste, a veces alguien lo recoge y aparece. Por favor, sí, sí. Bueno, lamentamos mucho lo que pasó. Ojalá que alguien lo encuentre. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Viste, y estas pavadas que solemos decir, nos alegramos que ya esté bien. Es lo que está pasando acá en Ramos, ¿no? Sí. Obvio, seguro, seguro, seguro. Nosotros conocemos la calle, incluso conversando con policías del barrio, nos hablan de que esta parte del barrio no tiene patrullaje nocturno ni tampoco por la mañana, no está dentro de la cuadrícula de la comisaría estas cuadras para patrullaje de vehículo de patrullero, si el barrio da al lado. Entonces, cuando hay una alerta aquí, tienen que sacarle el patrullero al barrio de al lado, se queda desprotegido y viene hasta aquí. Qué tranquilo. Son las deficiencias que tiene La Matanza, muchos municipios del conurbano, lo vemos todos los días, y ha salido un poco de agenda, me da la sensación, ¿no? Porque la política arrastra todo, bueno, el fútbol ahora también, pero la inseguridad sigue estando, ¿no? Y le pasa a los vecinos de a pie, ¿no? Somos cada uno de nosotros. Gracias, Nacho. Muchas gracias.